¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo estáis? Rico al habla, bienvenidos al siguiente episodio de The Legend of Dragon Episodio número 4 Vamos a atravesar toda la parte esta de la cueva La cueva de la Piedra Caliza Bueno, el objetivo principal, acordaros que era entrar en el castillo de Indels Si me voy mal Para conocer al Rey Albert Vale, hemos cogido algo, ¿es esto? Detonar roca, bueno, a ver Vamos a ver No, aquí no salía, en este menú A ver aquí Aquí creo que sí ¿Verdad? Sí, este es, vale Detona y ataca a todos Bueno Vale, pues sigamos Vamos a atravesar poco a poco todo esto, chicos Con sus combates, con sus Asquerosos combates Que nos van a venir muy bien para seguir Bueno, aumentando, como ya sabéis, el nivel de los añadidos Excepto el de Sana Que no tiene, como ya sabéis, pero bueno Me suena mucho que el objeto que hemos cogido antes Que es una magia, detona roca Bueno, se usa para un tipo específico de enemigo Es decir, no se puede usar Contra, bueno, cualquier tipo de enemigo Vale, solamente es con uno específico Que lo, bueno, pues permitía matarlo Rápidamente, ¿no? Eran enemigos que, bueno, pues Sin estos objetos eran difíciles de matar Porque Todos los golpes, digamos Causaban un punto de daño solamente Independientemente del nivel Y la fuerza del personaje Pero Digamos que con este objeto Que es una magia Sinceramente no es tampoco un objeto de Vamos, un ataque simple, pues Que quitábamos toda la vida, ¿no? A esos tipos Digamos que son como Monstruos raros Por así decirlo No son comunes Encontrarlos Pero bueno Y vencerlos Nos daba mucha experiencia Mucha experiencia Muchos guiles Depende del tipo de Enemigo que nos apareciese Había Bueno, había pocos En todo el juego Pero Luchar con ellos Pues nos permitía O bien ganar experiencia Ganar muchos guiles Hacer serios que Bueno, de otra forma Pues quizás no se pueden conseguir, ¿no? A ver este Hay un cofre Hay, tío, en medio Pero, ¿cómo lo cojo? A ver Vale, hemos cogido a este No quería a este Quería al de arriba Pero bueno ¿Esto qué es? Espada bastarda Para Nuestro querido amigo Dark Sube más ataque Vale Venga A ver Lo siento Lo siento Pero de aquí no me voy Sin coger ese cofre Aunque luche No, otra vez no, tío Otra vez no Dark ¿Qué coño haces, tío? Joder ¿Qué tenemos? Un zombie líquido, tío Escoria Un zombie en estado líquido Vale Vale, muerto El zombie Muy bien Vamos a ver ahora Si llegamos al Dichoso cofre Vale Ahora Muy bien ¿Qué tenemos? 20 guiles Somos ricos Con 20 guiles Oh my god Bueno Más cofres A ver ¿Qué pasa? Chicos Contadme Piedras Sana Cuidado en los bares Vale Cogemos esto Desapareció en total Vamos a ver Vale Vale, a ver Destruye a enemigos menores Vamos a ver Porque creo que este Es el objeto necesario Para matar a los enemigos Que os he dicho antes Chicos Este quizás O quizás son los dos ¿No? Quizás es este Y es este Los dos, sí Son los dos Que sirven para Uno, digamos Quita vida Y otro pues mata directamente Vale, a esos enemigos Sí, creo que era así Ya estoy un poco en dudas ¿No? Con este objeto que hemos cogido La desaparición total Pero bueno Vale Purificador de cuerpo Muy bien Bueno, ya lo veremos Porque eso ya Seguramente en algún momento De la serie Pues nos va a tocar Vale, así que Luchar contra esos ¡Eh, el avid! Joder, ha ido poco, tío Ha ido por poco Uf Nada, así No ha sido para tanto, tío Aún te queda mucho Por salvar Dart A tus compañeros Eh, disculpad Chicos Chicos No me dejéis así Bueno A ver Por ahí arriba ¿Dónde se va? Hostia Vaya rata, tío ¿De dónde coño vienes tú? Vaya pedazo de rata Tenemos aquí en medio Hostia, tío Vale A ver Un momento Ahí abajo no se puede ir ¿Verdad? No, eso lleva Sí Bueno, se puede ir Pero por otro camino Vamos a intentar Lo primero ir por aquí Porque esa rata Coger esa rata Algo difícil Porque es enorme Joder Nos lleva A conseguir un cofre Vamos Si logramos tocarla Entre comillas ¿No? Pues no estaba en cofre Así que ahora Vamos a ir a por ella Vamos a ir a por ella Vamos a ir a por ella Vale Más purificadores De cuerpo Muy bien Había dos tipos Acordaros Estaba el de cuerpo Y estaba el de mente Que quitaba Bueno, más estados Y yo creo que eran Los más peligrosos Porque a fin de cuentas Este que hemos cogido O este que tenemos Curaba los estados Aturdimiento Bloqueo de brazo Y veneno Si Pero El de mente Pues curaba Los estados Más jodidos Que eran Confusión Bloqueo de mente O algo así Y de ataque Pero bueno Evidentemente Los dos objetos Solamente se usan En combate Si no voy mal Vamos Vale, a ver Darnos Dice que esta solución Hagas de roca Ah, ¿Cuántos aves? Bueno, antes Siempre me salvaban Y a mi Sobre todo Cerca del campo De batalla Eran útiles Disculpad No habléis entre vosotros Y me dejéis fuera Vale Me siento un poco Marginada No es por nada Decidme de que son Vale, está bien Coge papel y boli Sana y apunta Hostia Anda La luz de la luciánaga de roca Tiene poderes curativos Bueno, sana Ya has aprendido algo Vaya, vaya Yo también sé algo que tú no sabes Dart ¿El qué? Soy un tío No te lo digo Bueno, lleváis a parados Más de cinco años Es natural que no sepáis Cosas uno del otro Pues sí, en cinco años Joder, pueden cambiar muchas cosas El cuerpo inclusive No le puede cambiar Así que bueno Venga Vamos equipo Venga, vámonos Tu madre te está esperando Vale, ¿no? Sí Pues venga Arreando Que gerundio A ver Vale, tocando esto Nos curamos Muy bien No hace falta dar Estás curado, tío Esto no da superpoderes Por mucho que lo toques ¿Qué tenemos? Plegarias Vale A ver Coger Coger Quemar Muy bien Vale Por aquí Hemos estado antes ¿Verdad? Que hemos cogido el cofre Sí Vale A ver Dart No me mares Tío Vale Dos orcos Dos cerditos Y un globo Vamos a ver Vamos a cambiar la cámara Lo primero Ah, no puedo cambiar la cámara Tío No puedo Hostia No se puede Bueno No se puede Vamos a atacar Vamos a atacarle Este está muerto Así que este de un golpe muere Vamos a atacar Al globo este Venga A ver si lo matamos Con un poco de suerte Vamos Sana Venga Seguramente si lo mate No porque este tiene poca vida No porque este tiene poca vida Pero Vamos a ver Ah, no O es resistente a las magias Sí, porque siguen azul Joder Bueno Pues venga Por este No se puede No se puede No, no No se puede Ten ¿Vale? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Maldito orco! ¡Mórete! ¡No te cures! ¡No te cures! ¿Por qué te curas? ¡Maldito! ¡Joder! ¡No se muere! ¡Coño! Si te curas cada vez por tres, ¿cómo te voy a matar? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Sana! ¡Vale! ¡Muy bien! Vale, dos magias Fijaros a veces la importancia, ¿no? De luchar contra... Vamos, de... En lugar de escapar, los combates Completarlos, conseguir estas cosas A la larga, creedme que esto Va a venir bastante bien conseguir estas magias, ¿no? Porque... Imaginaros que, no sé Encontramos una tienda y no tenemos dinero para comprar Pues... Como ya veis Con combate se pueden... Obtener de forma... Gratuita Aunque no siempre, evidentemente Pero bueno Vale, ataque individual de oscuridad Muy bien A ver Vamos a ver Querido Dark, ¿dónde te llevo? Por aquí, supongo Sí Mira, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Cuéntanos Poción encantada Dale La poción que bloquea el juego Poción maldita Sería, no encantada Porque encantada poco, ¿no? Aunque ahora que... No sé si esto lo hice No estoy muy seguro Ahora que recuerdo Pero... Bueno, esta poción que hemos cogido No recuerdo si la usé alguna vez en combate ¿No? En mitad de un combate Porque siempre que la usaba Recuerdo yo, vamos Que lo hacía en el menú directamente Pero en el combate No recuerdo Ahora mismo, pero... No vamos a intentarlo No me va a hacer que se cuelgue El juego, ¿vale? Y perdamos aquí Lo que ya fue este capítulo, ¿vale? Intentaré probarlo Sin grabar Fuera de cámara A ver si funciona, pues... En combate Pero vamos, no creo Pues no recuerdo yo Que funcionase Pero bueno No recuerdo Vale, a ver, aquí accedemos Donde estaba la maldita rata esta O ratón gigante este Vamos a intentar cogerle, venga, vamos a jugar Al gato y al ratón Vamos a ver Vamos a coger esto primero Que es Encender red Vale, y ahora a por él Vamos a ver como lo cogemos Vamos a ver Como te pillo, ratoncito Ratoncito Vamos No te me escabullas, si te da a coger Maldito Vamos, 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 vamos Venga, 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 te pillé Vale Sorpresa A ver Que me sueltas Amiguito Envenenar guardia Un accesorio Vamos a ver Vale, evita estado normal Por veneno Accesorio de defensa De estado Vale Y que nos quita esto, por cierto Nos quita el escudo No estaba más defensa Sí, nada Por ahora nada Bueno Esto es opcional, chicos Si queréis cogerlo, pues Lo cogeis Pero vamos Si no lo cogeis No os preocupéis Porque este accesorio Se puede comprar Cuesta un poco Un poco caro Eso sí Hay que Gastarse cerca de mil guiles Si no me equivoco Pero ya veis Que con este método Es fácil y sencillo Además Se consigue gratis Así que Una vez lo cojáis Sigamos por abajo Vamos a ver ¿Qué cojones? ¿Por qué fallas? Tío Dart Y la vid ¿Sois mancos En este combate ¿O cómo? Falando ¿Por qué? ¿Por qué? typing oka ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vale A ver, vamos a parar un momento para echar un vistazo A los añadidos Vamos a ver como van El de Dark tenemos 38 y 40 Dos más y sube nivel Nivel 3 subiría, vale El de Laviz, bueno, quedan aún más Quedan 13 golpes Para llegar a 40 Muy bien Vale Bueno Pues sigamos Ya tenemos un punto de guardado Y un cofre Vamos a aprovechar para guardar En un momento Muy bien Perfecto Pues venga A ver si cogemos Que va a ser que no Sin luchar En este cofre sí Pero el que está más a la derecha Va a ser que no Vamos, vamos a dar Uy, casi Bueno ¿Qué cojones? ¿Qué me ha pasado, tío? ¿Qué has hecho a Laviz? Escoria cabrona Me la has pegado, tío Vale Directamente no podemos atacar Bajo este estado Pues A usar magias Magias o esto Vamos a ver Resuelve veneno Antibloqueo Y bloqueo de brazo Vale, creo que es esto A ver Ah, vale, sí Porque si os fijáis pone Arma bloqueada Vale, vale Bueno Bien Claro No 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 Pero No No Bueno, ¿qué tenemos? Un pañuelo Para sonarse los mocos Vamos a ver Pañuelo, ¿para quién es? Para el Avid Hostia, ¿pero qué cojones? Es esto, tío, que nos baja Nos baja poder mágico Y un poco el porcentaje de ataques Va, mierda, tío Pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Porque no es equipable para ninguno más Bueno, para vender, supongo Cuando encontremos una tienda, pues Lo desechamos Vale, ¿qué tenemos? Ahí va, aquí se produce un combate Dart, mira Ahí hay algo El famoso guardián de la cueva Vamos a ver Sana Venga, ponte tú delante Y cúbreme Si te come a ti No sé por mi culpa Ahí viene, a ver Hostia, es como una serpiente, ¿no? Sí, míralo Joder Pues venga A combatir Ponte tú ¿Vale? Ponte,운데? Vale, por lo que parece Por lo que se puede apreciar Tiene poca defensa mágica, ¿no? Le hemos quitado casi 70 puntos Con una magia Con sana, vale Bueno A ver Pues venga, ataque individual, oscuridad A por ti que voy Serpiente del demonio Vamos a ver Guau Si quitas, joder Amarillo está No, vamos a dejar esto con sana mejor Que se encargue sana Con dar y ladiz Atacamos No, vamos a dejar esto con la No, vamos a dejar esto con la No, vamos a dejar esto con la En rojo En rojo Tienes que estar ya Amiguita Vale Combate de lo más fácil Hostia puta, ¿no? Joder, tío Vale, vale Vale, sana físicamente ya veis, joder Vale, sana físicamente ya veis, joder Paso, pasa a quitar 7 con un simple golpe Que bueno, tío Venga, muérete Serpiente del demonio Vale Venga El último aliento Lo conseguimos Bravo ¿Pero qué? Sigue viva ¡Cuidado! ¿Pero qué cojones era eso, sana? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido eso? Interesante, ¿no? Hostia Interesante que lo mate una puta luz De sana Y no la matemos nosotros con golpes, tío Con espadazos, joder Vale Nivel 6, nivel 6, nivel 6 Y nos da amuleto Amuleto dios de la guerra Bueno ¿Qué será todo esto, no? ¿Qué será esa luz que le apareció ahí sana? Joder, cuando estaba a punto de morir, tío ¿Qué diablos ha pasado, sana? Cuéntame No lo sé Pero ha sido un poco impresionante, ¿no? En fin Estamos a salvo Deberíamos pensar en cómo salir de aquí primero Sí Mejor Vale, luego Haremos un debate A ver qué cojones ha pasado ahí con sana Bueno Vamos a ver ¿Qué es esto? Aumenta el número de golpes Atacando a todos un 20% Y es equipable para todos Vale, no sé exactamente para qué es esto Chicos, la descripción nunca la tuve Bueno, muy clara, ¿no? Que digamos Además es que tampoco dice mucho Aumenta el número de golpes Atacando a todos un 20% Pues no sé para qué es Pero bueno Si lo equipamos Vemos que no baja nada Se puede equipar y no baja nada Vale, pues Lo equipamos con No, con sana, no Espérate Si sana no tiene añadidos Hostia puta Nada Para Dart No, para Labir mejor Que no le baja nada Vale Bueno Pues No sé si alguno de vosotros Habéis tenido idea Alguna vez de cómo es Cómo funciona este accesorio ¿No? Pues no sé Podéis decirlo, chicos Nunca viene mal Saber cosas nuevas, ¿no? A pesar del Del porrón de años Que tiene este juego Pero bueno Vale, creo que ya hemos llegado Aquí está la luz Veo la luz La luz del sol Vale Mapamundi La otra parte del Mapamundi Perfecto Muy bien Pues siguiente destino Castillo de Indel Chico, pero Vamos a Guardar y a cortar aquí Ya que hemos pasado esta cueva Pues Lo dejamos, chicos Espero que os haya gustado Todo este episodio Vale Próximamente más vídeos En el canal De esta gran serie De este gran RPG Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos, como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!